Vuelven de nuevo a la carga contra el eslabón más débil de la sociedad. En Cuba la legalidad de un negocio es la herramienta para controlar, decomisar, aparte de cobrarte impuestos tremendamente abusivos sin que haya condiciones para vender ni un pan con acero. Ustedes tienen en sus manos el 99% de los medios de producción y están llamando a producir. Pero busquen si son ustedes. Ahora cuando todos estos vendedores se neutralizan, ¿cómo se vive? ¿Mejor o peor? La verdadera solución al desabastecimiento en los precios especulativos es que se produzca más en el país, afirmó el mandatario cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez. Hay que seguir combatiendo las manifestaciones de quienes lucran con las necesidades del pueblo. Nosotros tenemos una inflación que no la vamos a resolver con esto, pero nosotros sí podemos acabar con el abuso, con la especulación, con el aprovechamiento de la situación por parte de un grupo de personas que actúan, digamos, sin conciencia, sin compromiso hacia la población. Y eso no se puede permitir en esta sociedad. La revolución no se hizo para eso. Pero si la revolución es el abusador más grande que tiene Cuba. No se puede permitir en Cuba. No se puede permitir en Cuba. Y los medicamentos del mundo entero. Pero tienes que pagarlo en 20, 30, 40, 60, 100 y pico dólares. Dólares duros. Quiere decir que si llegan a Cuba. Mire qué clase de lujo. Si llega todo. Pero no te toca. Es para ellos nada más. Entonces, cuando ellos dicen que hay que acabar con el abuso, oye, yo empiezo por las tiendas en MLC. El otro día, bueno, todos los días circulan en la red de las imágenes un pomito de tomar agua. Eso que uno lleva como al gimnasio, pero que eso hay mil versiones y pomos de eso que son térmicos, que son anti no sé qué, que tienen tal cosa. Y hay pomitos de eso que son un pomo normal con una tapa. Bueno, ese pomito más normal con una tapa valía 27 dólares. En una tienda. Un paquetico de café mayarí de eso, de allí de Cuba, eso el de 4, 5, 6 onzas, 34 dólares. El otro más grandecito, casi 100 dólares. Y así y así y así. No, no, si ya tú vas a ver un paquete de langosta de las costas cubanas, si ya tú vas a ver. No, no, es que para qué te cuento un espagueti. Entonces este señor se para con ese caretón tan grande a decir no, no vamos a acabar con la inflación, que la crearon ellos en gran parte con el tema este del reordenamiento y el recontra, el reordenamiento, que acabaron más todavía con la economía. Pero no asumen ninguna responsabilidad. Vuelven de nuevo a la carga contra el eslabón más débil de la sociedad. El abusador más grande va contra el empresario más débil. Mira, vamos a seguir, vamos a seguir escuchando para después ponerte la nueva ofensiva que van a llevar en Cuba contra todo el que venda cualquier cosita. Ahora lo vas a ver. Vamos a seguir escuchando. La verdadera solución de esto es que produzcamos más y hacia ahí también nos vamos a orientar, que produzcamos más. Mira que yo he escuchado eso. Hoy cuando Rachel mandó esta producción yo le dije revisa que esto sea nuevo. Sí, es de ayer. Pero es que es lo mismo. ¿Cuántas veces ya hemos puesto en este programa en los últimos años? Este diciendo eso. Esteban Lazo diciendo lo mismo. El regadera, todo el mundo dice no, la solución es producir más. Chicos, pero ustedes no saben entonces cómo producir más porque se enteraron ahora. Llevan 64 años diciendo lo mismo. ¿Y dónde está la producción? Todos los días hay menos. Coño, entonces el problema son ustedes. El problema son ustedes. Y el problema está en que la realidad del problema son ellos. O sea, yo puedo decir, pensar. Señores, hay una realidad objetiva. Que nos aburre muchísimo a los que ya estamos claros de cuál es el problema. Seguir convenciendo a la gente de cuál es el problema. Es muy aburrido. Hay que hacerlo, pero es súper aburrido. Pero señores, ya lo que pasa en Cuba se sabe. Este grupo de señores encasquetados y engorgonados en el poder son el problema. Quitándolos a ellos se resuelve el 99 por ciento el problema. Pero ellos son los que nos cuentan a los cubanos todos los años. No, el problema es que hay que producir más. Bueno, pero si ustedes son los dueños de todo, de toda la fábrica, de todas las tierras, de todas las industrias, de todo, del acero, del derecho, de todos son los dueños ellos, del turismo, de los hoteles, de los esclavos médicos. Imagínate tú. La secretaria de la biblioteca de Puerto Padre, ¿cómo va a solucionar el problema si ella no tiene medios de producción de ningún tipo? Ustedes tienen en sus manos el 99 por ciento de los medios de producción y están llamando a producir. Produzcan si son ustedes. La otra es devuélvanle los medios de producción al pueblo. Es una cuestión de lógica. La revolución le quitó los medios de producción a los dueños y se las cogió el Estado, el Partido Comunista. Al cabo de 64 años en Cuba no se produce nada. ¿Cómo puede haber solución si ustedes siguen secuestrando los medios de producción? Por eso tiene que venir un gobierno electo democráticamente por el pueblo que le vuelva a devolver al pueblo los medios de producción. O a reconocer y respetar el derecho para crear medios nuevos de producción. Solo así podremos tener producción porque ya está demostrado que el partido no sirve para producir, no produce nada, no produjo nada en ninguna parte del mundo donde estuvo al cargo de producir. Yo aquí ninguno de mis medios está en manos del Estado, están en medios míos y las cuatro compañías bien producen. Ávila Farm produce, Elisa Récord produce. La que creé para el taburete produjo y está en pausa ahora, pero volverá a producir. Todo lo que aquí yo creo en libertad produce y da empleo. Y genera éxito y genera opciones y genera bienestar. Y yo soy una sola persona. En Cuba hay 11 millones y medio de personas, sin nada más que el 1% de ellos produce lo que produzco yo o lo que producen otras personas en libertad. Ahora, Cuba se llena de producciones. Pero ellos siguen. No importa que eso sea un escombro, es de ellos. Mira, aquí era el taller automotriz del Estado. La planta de ensamblar del Estado. La fábrica de aire acondicionado del Estado. La no sé qué de gas del Estado. Todo es del Estado. Entonces, ¿a quién tú estás mandando a producir? Te lo cogiste todo. Y ahora disproduce. Tú me quitaste el machete, la pala, el bate, la pelota, los guantes. Me tiraste de arena en los ojos. Me cortaste la lengua. ¿Cómo yo voy a producir? Ese cubano que está en una cola 12 horas esperando que llegue una croqueta. No, produce mal. La solución está en producir. ¿Y con qué? ¿Dónde? ¿De qué manera? Porque liderar una sociedad implica, óyeme, organizar de alguna manera, liderar el proceso de industrialización de esa sociedad. Generar créditos, microcréditos, opciones, proyectos, insertas de aquí, insertas de allá. Te doy este incentivo, te doy el otro. Pero entonces, hay aquí dos posibilidades. O los comunistas no saben producir, o los comunistas no quieren producir. Una de dos. Son dueños de todo. Las playas, los hoteles, las fábricas, todo. Y de los esclavos. Y no se produce. Entonces, ¿es porque no quieren o porque no saben? Una de dos. A mi modo de ver, es porque no les toca. No debería ser ningún partido el dueño de los medios de producción en ningún país. La producción debería ser la gente. Yo soy el dueño de mi cafetería, tú eres el dueño de tu taxi, el otro es el dueño de su guagua. Y todos estamos produciendo y aportando bienes, servicios, empleos, precios competitivos a la sociedad. Fíjate tú que Cuba, bajo el esclavismo, producía más que bajo el comunismo. Y me hago responsable plenamente de lo que digo. Y porque siempre están los. ¿Cómo tú vas a decir eso? La Cuba colonial esclavista. Se hizo famosa en el mundo por las mejores producciones de muchísimos productos. Con mayorales y con esclavos. Ahora tú buscas en el ingenio de Fraginal. La dieta de un esclavo y si tú el cubano que busca ese capítulo. Te tira a llorar. Si las madres que están clamando por un vaso de leche para los muchachos se buscan el capítulo que explica el gran Fraginal. Lo que comían los esclavos cubanos, los que hicieron el ferrocarril, los que picaban caña en los cañaverales. El que se lee ese capítulo llora sangre por los ojos. Cuántos plátanos machos, tazajos pesados por libras. Harina de maíz, leche, carne. Busca. Fíjate que lo voy a buscar y voy a poner ahí. Porque además eso era como metodológico. Los dueños de plantaciones, los terratenientes eran muy metódicos porque los esclavos son caros. Los esclavos valen. Valían. Si se enferma, si se jode, si no tiene gana de trabajar, si está flaco, da pérdida. Entonces los esclavos. Bueno, tú viste todas las películas, todas las cosas que hay. Los tipos estaban traquetú y claro que había adoctrinamiento, claro que había represión. Bueno, por eso es esclavismo. Si no fuera colaboración. Una desgracia tener esclavizadas a esas personas, pero estoy hablando del punto de vista productivo. Aquella Cuba colonial producía 25 mil millones de veces más que lo que hay ahora. ¿Y qué necesitaban los cubanos? ¿Qué necesitaban los esclavos? ¿Qué necesitaban los criollos y los mulatos? Libertad. Libertad. Por eso se simarroneaban y por eso se alzaban y por eso se fajaban con los perros, con los cocodrilos, con las cosas, los muñequitos. Lo dicen porque la libertad es una necesidad clave. Ya tenían tazajos, ya tenían harina, ya tenían leche. Y por eso yo no entiendo en esta esclavitud moderna que tiene el comunismo en Cuba, que la gente sigue fajado por un poquito más de tazajo, por un poquito más de leche, por un poquito más de harina y maíz. No, señores. No, señores. El salario pueda tener una mayor capacidad adquisitiva. Pero ahora, mientras ordenamos lo otro, hay que ir a un enfrentamiento. Y es un enfrentamiento contra quién, contra los que abusan, contra los que especulan y contra los ilegales, compañeros. Porque a veces nosotros nos detenemos mucho en controlar al que está legalizado, pero hay una cantidad de personas que hacen actividad económica ilícita en el comercio en particular y nadie los controla. Ni nadie les exige nada. Y esos hacen más daño. Están ilegales, están actuando en contra del orden y no pagan impuestos, no tienen obligaciones. Y son los que complican más las cosas. Y este combate hay que hacerlo a nivel de municipio, en cada comunidad. Hay que organizarlo a nivel de cada comunidad. ¿Tú quieres que te explique lo que viene, verdad? ¿Tú quieres que yo le ponga imagen a las palabras de Canel? ¿Tú quieres que yo te explique con bolitas, palitos y muñequitos y arbolitos para preescolar? Que es lo que siempre me dicen. Coño, Eliezer, lo que me gusta de ti es que tú explicas las cosas, que mi abuelita lo entiende clarito, 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 clarito. Mira, mira, mira cómo te lo voy a explicar para que tú lo entiendas bien. Denuncian violencia policial en Mantilla. Un joven fue detenido y golpeado violentamente por vender cigarros. Míralo aquí. Muchacho, ¿tuviste la sillita que él tenía? Mira, mira el medio de producción. Mira, a ver, Juan Carlos, si podemos parar ahí. Ahí, mira. Mira el decomiso. Mira la riqueza. Mira el bienestar. Mira el abuso y la especulación. Mira la fábrica que se le está decomisando a este cubano. Una sillita de cabillita con una tela para sentarse, para vender el cigarrito al pormenor. Comprar la caja de cigarro y venderte el cigarro a no sé cuánto está el cigarro ahora en Cuba y sacarle una ganancia del peseteo de los cigarros. Mira el enemigo del país. Este hombre es el que tiene el país sin comida. Este hombre es el que tiene al cubano sin derechos. Este hombre es el que impide el ejercicio de las libertades en Cuba. Este hombre es el culpable de que cada familia cubana se esté desintegrando completamente. Este hombre es el culpable de que ni casi ningún abuelo pueda cargar hoy un nieto en Cuba. Un señor que vende cigarros al peseteo. ¿Tú quieres que te diga lo que viene ahora después de las palabras de Canel? Lo que siempre viene cada vez que él dice exactamente esto mismo. Ahora es que viene el abuso. Ahora es que viene el toletazo. La bronca de cubano a cubano. La conchambrera esa de el inspector con el jefe sector. Y huyendo siempre el que quiere vender una cosita, tener una carretillita, un puntico, tal cosa. Ahora viene el corre corre. Esto se activa todos los años y se ensambla y se orienta todo en función de lo que se llama el aparato. El aparato tiene componente mediático, tiene componente represivo, tiene componente de chivatería, tiene componente envidia. Pero ahora tú vas a ver los reportajes en la televisión cubana. Cuba dice la cómo se llama aquella, la querida Raúl. Todo el mundo ahora. La unidad de Acosta, la policía recibió un llamado, tal cosa y acudió a tal lugar donde había un carretillero sin licencia para vender aguacate. Le fueron ocupados dos guayabas libres y media de tamarindo. Una círculo a la china y hay gente que le gusta eso. Ya para que tú ya te vomite. Hay gente que le gusta eso. Los compañeros oficiales cumpliendo con su deber. Ya tienen que haberle pasado el guión a Amelia de los próximos tras la huella. Arriba Amelia, que ya lo dijo, ya lo dijo Canel. La lucha ahora contra los comerciantes, contra las cosas. Claro, Amelia no le van a preguntar ahora por los papeles de los zíper, los elásticos, la tela, la máquina para hacer la tela. ¿Quién le compra la? No, pues bueno, Amelia es del aparato. Amelia le toca ahora representar. Y Amelia le toca hacer ver bonito y hacer ver bello con los ojitos de gatico de Shrek. Con esa personalidad, con esa belleza. Ahora hay que limpiar todo esto. Y hacer ver como bueno al malo y como malo al bueno y al que está intentando sobrevivir. Todo, nada, nada se escapa al circo. Todo tiene que ir en armonía. Y entonces yo te pregunto a ti. Ahora cuando se enfoquen, estamos apenas empezando marzo, ¿cierto? O empezando abril. Abril, estamos a principio de año. ¿Sabes cuántos meses quedan de represión ahora de irle arriba a todo el mundo? Bueno, y entonces eso que va a hacer, va a mejorar la situación de Cuba. O la va a empeorar. Tú antes te bajaba y señorita. Y por lo menos si conseguías un dinerito, que se yo, una merendita, una cosita. Ahora cuando todos estos vendedores se neutralizan. ¿Cómo se vive mejor o peor? Porque yo no estoy obligado a comprar la señorita que pasa por delante. Yo no estoy obligado a comprar la confitura, ni el pan, ni estoy obligado a comprar un cigarro a menudeo, ni estoy obligado a cargar la fosforera. Son opciones que yo tengo, si las necesito, las uso, si el Estado no es capaz de proveer nada. Ahora cuando limpien con todo, cuando barran con todo y cuando ellos pasen por frente al edificio, ya no esté el que vendía allí duro frío. Ahora entonces la calidad de vida de todo el mundo. Del niño, del padre, el otro, el otro, el otro, es 20 veces peor. ¿Por qué hay tantos vendedores ilegales en Cuba? Porque en Cuba no hay un marco legal coherente, que sea un incentivo, que sea humano, que sea viable para que todo el mundo haga sus comercios legalmente. En Cuba, la legalidad de un negocio es la herramienta para controlar, decomisar y mandarte 20 mil auditorías, inspecciones y acabarte con la vida y con todo. Aparte de cobrarte impuestos tremendamente abusivos, sin que haya condiciones para vender ni un pan con aceite. Y estar controlado por todos lados, por este, por salud pública, por lo otro, por lo otro, por lo otro. Entonces la gente se auxilia en el comercio informal. Pero además, no hay licencias formales para la inmensa cantidad, para la mayoría de las actividades que se realizan. No las hay. Hay una lista, un grupito de ciento veintipico de cosas que tú puedes hacer. Forrador de botones. ¿Quién es forrador de botones? Nadie. Ahora, cuando tú vas a ver, por ejemplo, un tipo que hace software para satélite, no hay eso. Una persona que hace tour privado para turistas. Ah, no, 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 eso cuidado, eso no lo puede hacer. Una gente que quiere hacer inmobiliaria, fabricar casas por su cuenta y comprar lotes y hacer proyectos y buscar un arquitecto y hacer un edificio. No lo puedes hacer. Quiero poner una fábrica de espejuelos en Cuba. Una fábrica, no un viejo. Con un riñón así por el costado, sentado en ese rueda, clavando un espejuelo. No, una fábrica de espejuelos de cinco pisos. Aquí se trabajan los cristales, entran los marcos, aquí sale el horno, aquí va una oficina de venta, comercialización. Ahí te mira la del partido y te dice, ¿y tú qué te has pensado? Que esto es capitalismo. Entonces, claro que no puede haber una confianza en el Estado para tú llevar a cabo tu proyecto, porque es que en Cuba todo es perseguido, el bienestar es perseguido. Ahora tú vas a ver lo que viene. Y a mí me tocará con dolor en el corazón narrar toda esa desgracia si el pueblo no decide salir a la calle y quitarse estos mierdas de arriba.